Amigos, los compuestos BHA y BHT afectan a tu salud y todavía se utilizan ampliamente en la industria. Aunque los potenciadores del sabor y los conservantes BHA y BHT están sujetos a varias restricciones en Europa, en cuanto a la cantidad máxima permitida, son ampliamente utilizados en productos alimenticios estadounidenses. Si bien los resultados de las pruebas sobre el BHT son variados, el BHA figura en un informe del gobierno de los Estados Unidos sobre carcinógenos como un posible carcinógeno humano. Según estudios recientes, consumidos en grandes cantidades, el BHT y BHA pueden afectar a la coagulación de la sangre y promueven el crecimiento de tumores tanto en mascotas como en humanos. Y digo en mascotas porque, como veremos más adelante, la mayoría de los piensos lo contienen. El BHA es considerado más potente que el BHT y principal causante de varios tipos de cáncer, mientras que el BHT está relacionado, entre otras cosas, con problemas renales. El BHA lo encontraréis también en etiquetas como E320. Tiene un nivel de toxicidad alta y está presente en frituras, mantecados, polvorones, roscos, bebidas lácteas, salsas, mayonesas, patatas fritas, productos de panadería, pipas, frutos secos, galletas, cereales para el desayuno, gominolas, chicles, pastillas multivitaminas y piensos. Por su parte el BHT lo encontramos en las etiquetas como E321 y suele ir acompañado del BHA, por lo que lo encontraremos en los mismos productos. Estos conservadores y antioxidantes se usan también en maquillajes. El BHA es muy tóxico para el sistema inmunológico y cancerígeno. El BHT puede ser tóxico para la piel, pulmones e hígado. Estas sustancias pueden causar alergias, interferir en las funciones hormonales y favorecer el crecimiento de los tumores. Pero es que también los podemos encontrar, además de los productos citados anteriormente, en medicamentos, motores de aceite, productos de caucho, plásticos y también en alimentos como mantequilla, tocino, carnes, dulces, cervezas, productos congelados, patatas deshidratadas y comidas rápidas. La función del BHA y BHT es actuar como conservante y antioxidante químico. En su función conservante actúan inhibiendo el crecimiento de microorganismos. Ambos aditivos se utilizan para que los productos duren más tiempo a temperatura ambiente y no se vuelvan rancios por la oxidación que causan los aceites utilizados en su elaboración. Curiosamente, la vitamina E tiene las mismas propiedades, pero solo funciona a temperaturas bajas. En cuanto a los efectos sobre la salud humana y el medio ambiente, se han realizado estudios y experimentos para verificar la carcinogenicidad del BHA y el BHT. La conclusión hasta ahora, según estudios de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, fue que el BHA puede considerarse posiblemente carcinógeno en animales debido a evidencia suficiente basada en los experimentos. Uno de los resultados concluye que el BHA, combinado con otros componentes, posiblemente cancerígenos, induce cambios en el ADN, iniciando la mutagénesis. El BHT, por otro lado, a pesar de presentar el mismo comportamiento que el BHA cuando se combina con otros componentes cancerígenos, no puede considerarse cancerígeno ya que la evidencia es limitada y los resultados de experimentos con animales no proporcionan una base suficiente para sacar conclusiones. Según este instituto, el BHA pertenece al grupo 2B, posiblemente cancerígeno, y el BHT pertenece al grupo 3, no clasificado como cancerígeno para los seres humanos. El BHA y el BHT no solo están relacionados con la carcinogenicidad. Un estudio indica que estos componentes imitan los estrógenos naturales del cuerpo y se consideran disruptores endocrinos. Tanto el BHA como el BHT se han encontrado en alcantarillas y, como señalan otras investigaciones, estos componentes persisten en el medio ambiente y se acumulan en el hígado de los organismos vivos y también en los sedimentos. Es posible que el BHA y el BHT, además de estar presentes en alimentos y cosméticos, puedan encontrarse en aguas tratadas y disponibles para el consumo y también en organismos acuáticos que serán posteriormente ingeridos. Por tanto, el principal medio de exposición al BHA y al BHT se produce al ingerir dichos compuestos. La primera medida para evitarlos es mirar el envase de los cosméticos y alimentos para evitar comprar productos con estos componentes. En cuanto a la alimentación, y aunque es un tópico en el que siempre insisto, intentemos consumir productos menos industrializados, ya que estos son los que tienen más conservantes y antioxidantes químicos. Además, estos aditivos son posiblemente dos de los componentes de piensos que más debate han generado dentro del mundo del perro y de la salud de estos. El origen de estos aditivos nace como subproductos de la industria petrolera y demuestran una eficacia muy alta a la hora de capturar radicales libres que provocan la oxidación, especialmente en grasas y aceites, lo que viene a significar que son muy buenos conservantes para alimentos. No dejan de ser aditivos químicos baratos. Por tanto, nos encontramos con dos elementos de gran salida en el mercado mundial, con un amplio espectro de aplicación, como hemos visto anteriormente. Si buscamos en internet, veremos que el gran debate sobre estos aditivos es la posibilidad que sean causantes de cáncer en nuestros perros. Varios estudios procedentes de Inglaterra se atrevían a cifrar que aproximadamente el 50% de los perros que superasen los 10 años de vida terminarían desarrollando algún tipo de cáncer. Un dato realmente alarmante en caso de ser verídico y que demostraría la falta de protección que existe sobre nuestras mascotas. Recordemos ante todo que son sustancias legales tanto para consumo humano como animal, aunque siempre con ciertas especificaciones y por desgracia con algunas lagunas e imprecisiones. Dentro del consumo humano, en Japón el BHA ha sido prohibido de forma total. En Rumanía, Suecia y Australia también han sido eliminados de algunos alimentos y en Estados Unidos está prohibido dentro de la alimentación para recién nacidos. Además, en la Comunidad Europea está también prohibido en productos de fragancia, dentro de la cosmética, solo pulverizados si no recuerdo mal. En efecto, se trata de una sustancia cancerígena, aunque solo demostrado en ratas y otros roedores. Y aunque no por ello debe afectar de la misma manera al hombre o al perro por las diferencias del sistema digestivo y de la forma de absorber los nutrientes, que estos componentes tienen un poder mutágeno es cierto. Y aunque haya sido solo en roedores, la ciencia nos dice que si un elemento es cancerígeno en varias especies, aunque solo haya sido especies de roedores, se deja la puerta abierta a la posibilidad de que de alguna manera para otras especies también lo sea en menor o mayor medida. Estos aditivos han terminado siendo controlados con cantidades muy específicas que no deben sobrepasarse en sus dosis. Obviamente, entendemos que cualquier pienso de perro o alimento no superará estos límites, pero quizás, como problema añadido, nos encontramos que mientras el BHT tiene una fácil eliminación del organismo a través de los riñones, se tiene la sospecha de que el BHA pueda tener un efecto de retención dentro del cuerpo, algo también preocupante, puesto que estas sustancias potencian su efecto al combinarse entre ellas. Este es uno de los motivos por el cual algunas personas recomiendan no suministrar estos ingredientes en periodos consecutivos mayores de seis meses e incluso los hay más cautos, que ponen la cifra de barrera en los tres meses. En uno de sus informes, la FDA reconoce que tanto el BHA como el BHT generalmente no son peligrosos siempre que estén dentro de las dosis indicadas, y esta cita es literal. Así pues, lo tacha de seguro, pero de forma general, lo que denota cierta falta de seguridad incluso a estas alturas. A día de hoy no tenemos una certeza plena de la acción del E320 y el E321, y vemos como diferentes países comienzan a disminuir la cantidad autorizada o directamente prohíben su uso, en el mejor de los casos, cosa que no deja de ser inquietante. Si analizamos los estudios aplicados en mascotas, vemos que la propia experimentación con perros se ha realizado suministrando dosis muy altas de estos aditivos, alrededor de 20 veces más de lo permitido, pero suelen ser estudios de no más de seis meses por lo general de duración, cuando la preocupación real es la ingesta continua de estas materias, y estas investigaciones están hechas a muy corto plazo. Recordemos que los cánceres aparecen en los perros, normalmente a una edad avanzada. Generalmente nos encontramos con la limitada discusión de si son o no son cancerígenos, pero estos aditivos están estrechamente relacionados a otros problemas diversos que, dependiendo de la raza del perro o del propio individuo, pueden tener una mayor incisión. Algunos estudios han relacionado estas sustancias a problemas tales como alergias piel seca, problemas dentales o enfermedades relacionadas al hígado o al riñón. La alternativa es simple y natural. Podemos acudir a las vitaminas E y C, que hacen el mismo efecto. Lo veremos mucho con la inclusión de tocoferoles o ácido ascórbico, pero estos tienen un inconveniente. Estas vitaminas son menos estables a la hora de proteger la comida. Por lo tanto, los piensos que las contengan tendrán una fecha de caducidad menor a la de un pienso que use el BHA o el BHT. Para detectar si un pienso lleva BHA o BHT, hay que tener en cuenta que a veces algunas marcas lo reflejan en sus ingredientes, pero por desgracia otras muchas no. De ahí que debamos revisar la etiqueta y leer detenidamente su composición. Si aparece alguna frase tipo conservantes autorizados por la comunidad europea, muy posiblemente estamos ante estos aditivos químicos y son muchas las grandes marcas comerciales que usan estos conservantes. Algunas de las más conocidas que incorporan estos aditivos son Heal Science Diet, que lleva BHA, Pedigree, que lleva BHA y BHT, ProPlan, que lleva el BHA, Royal Canin, que lleva el BHA y Friskies, que también lleva BHA, entre otras. Amigos, a seguir mirando etiquetas en productos de consumo, ya sea en nuestra alimentación, en nuestros cosméticos o en el pienso de nuestras mascotas. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.